Fausto Javier y el mono Cotes Maya Se ha resentido la familia Pabayó Se ha resentido la familia Pabayó Porque Quispín y que han robado un cuerpo ajeno Dicen que iban en un descuidín que cortó Jomben la cabeza del pinao de Don Roberto Se oyó que el turquín que enseguida lo notó Cuando le mostraron la foto con el montaje O de Romoca iracundo y que salió Y que gritaba esa foto es un gran fraude ¿Por qué no le cortaron la cabeza a Andrés Becerra? Que apuesto que ni siquiera fue invitado a esa parrada ¿Por qué pone a Quispín si Quispín no canta? Solo habla de política allá en la sierra ¿Por qué pone a Quispín si Quispín no canta? Solo habla de política allá en la sierra Ahora en la buena demanda yo le pondré a Villazón Ahora en la buena demanda yo le pondré a Villazón Y por cortar la cabeza Los que rondan por la plaza yo le pondré a Villazón Los que rondan por la plaza yo me con Tim Montero y Armando Los que rondan por la plaza yo me con Tim Montero y Armando Mal hecho Cada cosa debe estar en su lugar No, y es que cada mango con su mazorca Allí en la plaza hubo una revolución Allí en la plaza hubo una revolución Que hasta los moteros se salieron de su casa Y que las castros se escondieron en su esquina Y Nandito Molina se asomó por la ventana Eran el turco y Quispín que discutían Debajo al palo de Magui que los viola así de raza Quispín al turco con ira le decía Ahora voy a ser yo quien les pone la demanda Mejor me hubiera puesto en el cuerpo de Colacho Con Leandro y Escalona que eran flacos como yo Voy a fregar a mi hijo por insensato Por ponerme en el cuerpo de un pavalló Voy a fregar a mi hijo por insensato Por ponerme en el cuerpo de un pavalló Y si tú no lo demandas turco Entonces te demando yo Y si tú no lo demandas turco Entonces te demando yo Hay por ponerme en el cuerpo a yo De Roberto Pavalló Y haremos una parranda Para arreglar este asunto En el patio de la casa Y hombre, de don Roberto y el turco En el patio de la casa Y hombre, de don Roberto y el turco Para mi nieto, candé El hijo de Andrés Alfonso